Las reacciones adversas más frecuentes, según los ensayos, han sido leves o moderadas y mejoraron unos días después de la vacunación. Las reacciones más frecuentes son dolor o hinchazón en el lugar de la inyección, cansancio, dolor de cabeza, dolor muscular o fiebre. Estas reacciones ocurren aproximadamente más de una persona de cada 10. El enrojecimiento en el lugar de la inyección de las náuseas ocurrieron en menos de una persona de cada 10. Y mucho menos frecuente, en menos de una persona de cada 100, se produce picor o erupción en la piel en el lugar de la inyección, dificultad para dormir o malestar. Por todo ello, por ti, por mí y por todas las personas, yo me vacuno. Amén. 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 Amén.